Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos a la conferencia sobre el caso de éxito de Cértica. Mi nombre es Cindy Vázquez y estaré a cargo de moderar la ponencia del señor Orlando Solís, CEO de Cértica. Me gustaría comentarles un poquito acerca del señor Solís. Él es actual CEO en Cértica, empresa de tecnología cloud con presencia en México, Colombia, Perú y Ecuador. Ha sido consultor por más de 20 años en proyectos de estrategia de negocio, innovación digital y experiencia del cliente. Asesor en proyectos tecnológicos en diversas industrias y gobiernos tanto en México como en América Latina. MBA en Ipade y cuenta con una especialización en innovación para la Universidad de Berkeley. Buenas tardes, querido Orlando Solís. Antes de darte pase quisiera así brevemente comentar un poco sobre la dinámica de la ponencia. Si hubiera preguntas hay un chat box con la pestaña preguntas para que las personas vayan poniendo sus preguntas en ese espacio. Y al terminar de la ponencia vamos a leerlas en donde lleva. Además, sí, les pediríamos por favor que las preguntas sean cortas y precisas para darle la oportunidad a todos los asistentes de participar. Bueno, sin más que agregar, le doy a su señor Solís. Gracias. Gracias, Cindy. Pues un gusto estar en esta ocasión en Perú, aunque desde Monterrey, México. Acá tienen su casa uno de los beneficios ahora de trabajar y conectarnos desde cualquier lugar para llevar a cabo este tipo de eventos. Un gusto estar aquí. Y bueno, gracias por la invitación a platicarles del caso de éxito de Certica. Certica, les voy a platicar la historia más que hablar de cosas muy técnicas. Lo que quiero es compartir la historia de una startup de tecnología. Hoy, pues una de las empresas en los ecosistemas de Google y Salesforce, pues más avanzadas en la región. Y pues también aclararles que somos una empresa peruana. Somos una empresa de Perú y de otros países, pero esto es parte de lo que quiero platicarles de la historia de Certica. Y pues felicidades por este evento que reúne a parte del ecosistema emprendedor, nuevas empresas, empresas que están queriendo cambiar el mundo, inversionistas. Y en definitiva creo que este es un gran camino para mejorar nuestros países en América Latina. Entre más empresas nuevas surjan de base tecnológica que resuelvan los principales retos que está viviendo nuestra sociedad, nuestros países avanzarán a sacarle más provecho a la economía digital que está moviendo al mundo. Entonces voy a empezar hablando un poco de nuestra historia. Bueno, bueno, me presento, soy el CEO de Certica y ahí está mi contacto para estar cerca por LinkedIn. Cualquier comentario, pregunta siempre son muy valoradas. Me encanta escuchar lo que está pasando en los diferentes países en los que estamos. Muy bien, entrando en materia. Hago este cuestionamiento de inicio y también es con lo que voy a cerrar esta charla. ¿Se puede mejorar la sociedad desde una startup de tecnología? Probablemente ahorita las startups en Perú y en otros países de América Latina están en boga. Muchos jóvenes están emprendiendo o directores que se están saliendo de empresas para emprender. Pero quiero dejar esta reflexión porque a los que somos emprendedores al final es algo que debemos de tener siempre en la mente. Porque emprender un negocio, llevarlo a levantar inversión, llevarlo a escalar, va a haber muchos obstáculos en el camino, piedras, rocas, montañas que sortear. Y pienso que si no se tiene un fin trascendente, mayor a algo transaccional o mayor incluso a ti mismo como director, no vas a poder. Los obstáculos, la incertidumbre, los retos son grandes, pero si hay un fin mayor, un motivo ulterior, algo más grande que tú y tu equipo, al final hemos visto historias fascinantes de empresas que cambiaron el rumbo de una industria o que están ahora con valuaciones mayores a las de muchas empresas. Entonces, empiezo con este mensaje, una startup de tecnología para que sea exitoso y para que logre esas metas, tiene que tener un fin superior, un fin trascendente, más allá de solo el beneficio económico. Y esta pregunta, pues nos la hemos hecho en Cértica a lo largo de nuestra historia, desde un inicio de nuestra fundación y permanentemente. Y ahorita les platico qué sucedió tras la pandemia, que seguramente todos fuimos impactados por este tema. Cértica, tenemos la fortuna de unir personas y organizaciones de distintos países de América Latina. Nuestra historia nace con cuatro empresas, la empresa más importante en el ecosistema de Google Cloud en México, la empresa más importante en el ecosistema Google en Perú, la empresa más importante en el ecosistema Google en Colombia y la empresa más importante en el ecosistema de Salesforce de México, en un momento unen visiones, intenciones y en un gran proyecto llamado Cértica inicia esta historia. Entonces, por eso les decía que Cértica es una empresa peruana, porque en su constitución, en la forma en que concebimos e iniciamos el proyecto Cértica, por ello 2016, 2017, pues fue esta integración de empresas de distintos países, una de ellas de Perú, que había hecho las cosas muy bien en el ecosistema de Google y en esta visión de resolver grandes retos de América Latina con las tecnologías cloud, nos unimos en un proyecto ahora a nivel regional. Y resalto hoy nuestra misión donde está explícito el tema de las tecnologías cloud, que estamos convencidos que están cambiando el mundo y ahorita veremos por qué, pero también no nada más simplificar la adopción de las tecnologías cloud, sino también hacer la diferencia. Y eso está en nuestra misión y está en nuestras acciones como empresa, muy ligado a esto que les comento, de ese propósito trascendente o motivo ulterior. Queremos hacer la diferencia con cada cliente, en cada colaborador y su familia de los que integran el equipo Cértica, y en la sociedad y en los países en los que estamos. Entonces, long story short, pues Cértica nace con ese gran privilegio de que gente de varios países, de distintas organizaciones, una de ellas muy relevante de Perú, nos unimos para un proyecto regional en el que hoy estamos. Un poquito, bueno, cómo se fue dando esta historia. 2016, pues se da este proyecto de integrar empresas de varios países. Se levanta Capital en el 2017. Dalus Capital, un fondo de inversión muy importante de México, que tiene en su portafolio empresas ya algunos unicornios. Salesforce Ventures, el brazo de inversión de Salesforce, un fondo también de Silicon Valley que invierte en empresas relacionadas al ecosistema Salesforce. Y Endeavor Catalyst, Cértica es una empresa Endeavor, y Endeavor Catalyst también, fondo de Endeavor que invierte en América Latina, confío en nosotros. De ahí, bueno, en el 2018 se dan algunas adquisiciones y algunas empresas de estas organizaciones de distintos países que faltaba consolidar la integración, se da en el 2018. Para en el 2019, con dos ecosistemas crecientes que generan mucha innovación como son el ecosistema de Google y Salesforce, fuimos reconocidos como el partner del año en cada uno de estos ecosistemas. Para 2020 vendría la expansión fuerte en este mundo de tecnologías cloud apalancados en estas dos grandes tecnologías, Google y Salesforce. De ahí vino la pandemia y ahorita platicamos qué pasó. Pero ese ha sido más o menos nuestro recorrido, el juntar visiones, gente de distintos países, culturas, con distintos entendimientos de las oportunidades que hay en la región y en el tema de tecnología, ha sido uno de los grandes retos, pero también nuestra principal fortaleza. Tenemos presencia local en distintos países, gente que conoce el mercado, culturas diversas donde todas las ideas se reciben y eso nos enorgulle, se nos llena de orgullo el poder decir que somos una empresa diversa, incluyente, multicultural, multipaís, que es lo que muchas empresas están buscando para mantenerse vigentes, realmente relevantes en un mundo cambiante que vivimos. Estamos enfocados en el tema de cloud. Somos una de las empresas de la región que más experiencia, certificaciones, gente capacitada en el tema de cloud computing tiene, tanto en el tema de infraestructura, plataformas, software as a service y la oportunidad en cloud sigue siendo muy importante en América Latina y hoy grandes inversiones se están dando en la región en temas de cloud. Probablemente hay varios de las empresas que están aquí, pues tienen modelos de negocio basados en tecnologías de nube. El ecosistema Google está creciendo, es la nube que más crece, las tres grandes nubes públicas, Amazon Web Services, Azure y Google Cloud, pues cada vez su posición es más dominante y la nube de Google es la que más crece. Salesforce también, pues en el espacio de experiencia del cliente CRM, pues es una tecnología que cada vez se separa más de sus competidores, tiene un ecosistema fabuloso para poder mejorar la relación y la experiencia del cliente desde el marketing, la venta, el servicio, la postventa, ahora con la compra de Slack, Tableau, hay todo un mundo de soluciones para capitalizar y maximizar la relación con los clientes. Entonces estamos en dos ecosistemas que nos apasionan, que están creciendo, que hay muchas oportunidades y que también son empresas que aportan mucho al mundo, que aportan mucho, todos somos usuarios de Google, muchas organizaciones están moviéndose a Google, el tema Salesforce es una empresa que ha crecido como pocas y es referente por su cultura, por su capacidad de innovación, varios años reconocida como la empresa más innovadora del mundo y esa ha sido una de las fórmulas relevantes para Certica, el estar de socios, de aliados de estas empresas de alta innovación y aprendiendo y trayendo la innovación de estos productos, la innovación en las prácticas de implementación de proyectos y nos sentimos muy cómodos y muy convencidos de que estos dos ecosistemas tienen mucho para dar en los siguientes años. Además, Google y Salesforce incluso a nivel global tienen una alianza que también para llevar, manejar, operar tu negocio en la nube, estas dos tecnologías te facilitan la vida, colaborar, usar los datos, llevar tu infraestructura, conectar con los clientes, vender, todo eso de una manera más sencilla es una de las grandes ventajas que tenemos de estas dos tecnologías y Certica hoy es la única empresa en América Latina con los niveles más altos de especialización en estas dos tecnologías tan relevantes. Hoy nos llena de orgullo esto que les platicaba de la diversidad, la riqueza, nueve nacionalidades tenemos en Certica y probablemente algunas seguirán sumando en los siguientes meses. Y también, pues somos una, además de ser una empresa multicultural, multipaís, multinacionalidad, creo que algo que se enfrentan las diferentes empresas es que también hay un tema multigeneracional. Entonces, startups, empresas que probablemente estén escuchando esta ponencia, pues creo que ese es un reto para escalar. ¿Dónde está el talento? En todo el mundo. ¿Cómo le hago para traer el mejor talento para mi negocio? Hoy, trabajar desde cualquier lugar me lo permite. De hecho, hay una lucha por el talento que va a ser complicado o traer a las mejores personas, a las personas más calificadas. Y si yo como organización no logro ser incluyente, abierto a estas diferentes nacionalidades, culturas y generaciones, va a ser difícil que me logre mover e innovar a la capacidad y a la velocidad que se requieren. Hoy nosotros tenemos una mezcla donde tenemos un mayor porcentaje son millennials, pocos baby boomers, varios, 16% somos generación X y también ya hay generación Z. Entonces, el estar en una industria de tecnología, de digitalización, de innovación, pues creo que es parte de la fórmula. Difícilmente una empresa donde en su consejo, en su equipo directivo y en donde se tomen las decisiones más importantes de los productos, de cómo llegar al mercado, no haya esta diversidad, creo que vamos a tener cierta miopía. Por ahí he escuchado un comentario de un cliente que decía oye, todos en el mundo estamos hablando de transformación digital, pero nosotros, los directores, somos migrantes digitales. Nacimos en lo anólogo y estamos entendiendo la tecnología, pero nuestros productos y nuestros servicios, la gran mayoría de los usuarios son nativos digitales, millennials o generación Z. Y si yo no traigo a estas personas a ayudarme en el proceso de toma de decisiones, va a ser difícil que pueda crear un producto yo ya canoso, de alta edad, para un chavo que está esperando otras cosas. Entonces, creo que esta también ha sido parte y hacia adelante cobra mucha relevancia el poder ser incluyente, abierto y por diseño involucrar perfiles de distintas generaciones en nuestros distintos procesos. Cada vez más las decisiones de compra de las empresas pues van a ser tomadas o por una mezcla de estas generaciones o cada vez más las generaciones más jóvenes como millennials y generación Z. Entonces, ¿qué tanto estamos entendiendo el mercado? ¿Qué tanto nos estamos preparando para que estas decisiones las tomen generaciones jóvenes? Sobre todo los que ya tenemos poco pelo o canas que muchas veces son los que están en la toma de decisiones de las empresas. En Certica estamos avanzando y preparándonos para esto. Entonces, bueno, les decía, esa ha sido nuestra historia y de repente pues nos toca vivir este suceso histórico de la pandemia. Entonces, seguramente pues sus empresas, sus familias, todos fuimos impactados de alguna u otra manera, nuestros hijos, el distanciamiento social, la caída de algunas industrias, el impacto económico. Y la pandemia a nosotros nos trajo pues un golpe de realidad. me gusta, hay una frase que en las, si mueves, si agitas el tronco de un árbol, los frutos que no están tan pegados y tan bien, bien, pues sí, pues attached, bien sólidos en las ramas, se van a caer. Entonces, pues definitivamente como empresa vinieron retos, vinieron problemas que tuvimos que resolver y vino una reflexión profunda. Y no solamente salir de la pandemia, es cómo la aprovechamos para hacernos más fuertes, más resilientes y más humanos. Y nos tocó vivir un proceso profundo de estrategia de negocio, dónde competimos, dónde somos más fuertes, dónde están las oportunidades. En el tema de tecnología nos vimos pues obviamente no como otras industrias que se detuvieron del todo. Sí hubo un impasse, sí algunos presupuestos de las empresas se detuvieron, pero también pues vino una aceleración al tema digital. Entonces, el enfoque fue cómo aprovechamos la pandemia para traer una mejor estrategia, para mejorar nuestra cultura y para salir fortalecidos. Y en eso fuimos trabajando pues del 2020 a la fecha. Reforzamos que las tecnologías cloud ayudan a resolver muchos de los retos que viven las empresas, que también es una forma de ser ágil, resiliente y pues fuimos favorecidos de que habíamos entrado en este mundo años antes. Y en general, pues bueno, estos tipos de retos que resuelven las empresas los englobamos en el trabajo y la colaboración. Ahora que se puede trabajar desde cualquier lugar y que le perdimos el miedo al trabajo remoto, vienen otros retos. ¿Cómo atraigo al mejor talento? ¿Cómo le doy seguridad al uso de dispositivos desde cualquier lugar? ¿Cómo deberá ser mis políticas? Se habla de híbrido, pero ¿qué es híbrido? ¿Híbrido o flexible? O sea, híbrido es puedo estar en lo virtual, pero también en lo físico. Flexible tiene que ver con horarios o con lugares. Puedo estar en lo virtual, pero sin horarios o con horarios. ¿Qué tipos de actividades son flexibles? ¿Qué tipos de actividades son híbridas? ¿Cuáles no? Creo que viene un gran cambio y mucho que pensar en este tema. Hay industrias que le están apostando hacia un extremo. Hay otras que no, que ya están y que quieren ver a las personas. Hay gente que dice, si no me das flexibilidad en horarios y en lugar, yo no voy a trabajar contigo porque no pienso perder horas en el tráfico. Los viajes de negocios se están reduciendo, pero también están surgiendo otro tipo de viajes, más de experiencias. El tema de la seguridad, al trabajar desde cualquier lugar, pues cobra más relevancia para que como áreas de tecnología, las áreas internas, pues podamos asegurar que cada persona si está conectado con su dispositivo desde cualquier lugar, no seamos vulnerables ante ciberataques que también están muy en boga y cada vez en los siguientes años habrá más. Entonces, bueno, el tema de la colaboración derivado de las tecnologías de nube nos dimos cuenta y la misma pandemia nos va llevando a que es de alta relevancia y que ya no es nada más usar Google Meet o usar Zoom, sino tiene que ver con replantear la forma en que voy a trabajar, voy a colaborar y voy a generar productividad hacia la gente. Ahorita hablemos un poquito de eso, pero ahí hay un mundo de valor donde estamos aportando y nos encanta estar. Otro gran tema, el tema de los clientes, también reenfocamos y pues le metimos más al foco de clientes con el tema de e-commerce, con el tema de la omnicanalidad que también se celebró con la pandemia. Salesforce en ese aspecto es una tecnología fabulosa que está cambiando las reglas del juego y en el tema de clientes pues también hay mucho que hacer a los siguientes años para las empresas y estamos muy contentos, muy orgullosos de los casos de éxito que tenemos en esa materia. Otro tercer tema en donde enfocamos nuestra propuesta de valor, nuestros servicios, el tema de datos. Nos toca ver en empresas en la región que todas queremos usar más los datos y mejor, tener datos de distintas fuentes, cruzarlos con otros para poder tomar mejores decisiones, ¿no? En épocas de escasez, de que tienes pocas balas, pues quieres usarlas donde más negocio, donde más rentabilidad, donde más crecimiento vas a tener en tu empresa y para eso el tema de datos es altamente relevante. Y por otro lado, bueno, la infraestructura de nube que te ayuda a ser más ágil, a desarrollar aplicaciones más rápido, a bajar costos, a no depender de espacios físicos, a liberar tiempo de tus áreas de tecnología para que puedan innovar y hacer más trascendentes, pues también, pues en este análisis que hicimos hacia adelante, ¿dónde van a estar las apuestas? Pues nos enfocamos en estos cuatro grandes retos que la tecnología cloud y en este caso nuestro Google y Salesforce ayudan a resolver a las empresas. Y pues bueno, un poco de lo que les platico en estos cuatro estudios digitales relacionados a la colaboración, a los clientes, a los datos y a la infraestructura de nube, pues es donde hemos ido puliendo nuestros servicios. Otro aprendizaje de la pandemia y ahí están nuestras principales apuestas en nuestro portafolio de servicios es el Faster Time to Value. Ahí hay un gran reto, se habla mucho de agilidad, pero luego en América Latina, oye, ¿quieres empezar mañana? Sí. ¿Quieres tener todo documentado? También. Oye, ¿quieres saber qué va a pasar en la semana 52? También. Entonces ahí hay contrastes en cuanto a la agilidad y lo que se requiere en cuanto a prácticas, metodologías más de Agile contra los procesos tradicionales de RFPs que luego toman meses y cuando empiezas el proyecto ya cambiaron los requerimientos. Entonces ahí estamos aprendiendo mucho con las empresas, pero el enfoque y los grandes beneficios que estamos viendo es en este Faster Time to Value rompiendo modelos tradicionales de RFPs de meses y que te tardas tres, cuatro, seis, ocho meses en ver un resultado desde que levantaste un requerimiento contra empujar soluciones mucho más veloces. Entonces nuestro portafolio lo estamos configurando hacia eso. Estamos convencidos que hacia allá va el tema de soluciones de nube y de implementación con empresas. Las organizaciones que más rápido entiendan cómo implementar rápido y cómo maximizar el valor e ir iterando y probando y mejorando ya en campo versus un proceso de meses todo en documentos y en licitaciones y demás van a tener una ventaja considerable. Entonces, bueno, en colaboración les comentaba ¿qué siguen? ¿cómo vamos a replantear la forma de trabajar de nuestras organizaciones? Esta semana o la semana pasada por ahí del jueves que fue 25 Thanksgiving en Estados Unidos pues las bolsas cayeron. ¿Por qué? Por esta nueva variante Omicron que viene y que ya hay casos en África y ya algunos en Europa, ¿no? Entonces, pues el trabajo remoto parece que llegó para quedarse pero hay que hacer un ejercicio a conciencia en mi modelo de negocio en mi cultura cómo debe de ser el trabajo hoy teniendo todas las herramientas para poderlo hacer. Creo que los startups estamos más acostumbrados a trabajar desde cualquier lugar y eso tiene ventajas de productividad y de ahorros de viajes, tiempos, pero también vienen otros retos, ¿no? ¿Cómo dirijo equipos de alto desempeño? ¿Cómo atiendo los temas de las personas que a veces se sienten solas, estresadas, incluso en algunos casos deprimidas? ¿Cómo manejo estos temas emocionales? ¿Cómo va a ser mi política? Ahí seguramente vendrán grandes oportunidades y quienes las sepan leer tendrán una ventaja competitiva contra su industria, ¿no? Yo tengo un equipo con talento desde varios lugares porque tengo al mejor talento, al mejor costo, que están contentísimos en lo virtual, a veces nos vemos una vez al mes o al trimestre o a la quincena, ya dependerá de cada quien, pero somos un equipo ganador, no importa la distancia, creo que ahí hay un gran reto y bueno, herramientas, pues hay muchas, ¿no? Nosotros nos apalancamos en Workspace y ya la madurez en estos temas te lleva a gestión del conocimiento, seguridad teniendo dispositivos en cualquier país, lugar, y el tema de low-code automation, que esa es una de las grandes breakthroughs que vienen con herramientas como Google Workspace, que las mismas áreas automaticen flujos sencillos de trabajo y que no todo se vaya a un área de TI porque no te vas a dar abasto, esta área de TI define las arquitecturas, pero low-code es una de las apuestas que estamos viendo donde va a haber mucho valor, capacitas a un champion y en herramientas como Google Workspace automatizas flujos, captura de gastos de vacaciones y tú mismo generas soluciones mucho más rápido que ir a una aplicación central, ahí es una de las grandes apuestas. En este tema, clientes, pues bueno, somos una empresa peruana, pero también somos una empresa mexicana y colombiana y pues hay clientes relevantes en el Perú como Cajapiura, Ferreiros, también es uno de nuestros clientes referentes en la región en el tema de Workspace y ya hay temas que se están viendo más avanzados donde juntas Workspace con la nube de Google, con tu ERP, con chatbots para al final pensar en el colaborador y que le automaticemos muchos de sus trámites y ahí también estamos viendo muchas oportunidades. Entre más cosas automatizadas, sencillas, en un clic hagamos como empresa, más tiempo vamos a tener para pensar y definir otras estrategias y también para el colaborador pues es más fácil si pensamos en él, en su experiencia y automatizamos. El tema de Workspace en la colaboración también tiene una gran ventaja hacia la innovación y aquí nos apalancamos con el tema de la cultura Google, ¿quién no quisiera la cultura de Google de experimentación, DSX, de pensar fuera de la caja y esto también es parte de las ventajas de trabajar con Certica y con nuestro estudio de colaboración con Google Workspace. Muchos startups, conozco muy pocos que usan Microsoft, casi todos usan Google, lo usamos afuera de nuestra vida laboral, en la vida laboral y las mejoras que están teniendo el producto son fascinantes. Otro tema muy relevante que también en la pandemia se vino a reforzar fue el tema de Google for Education. En mi caso, el día 1 de marzo del 2020 mis hijos ya estaban usando Google Classroom y creo que muchos nos tocó vivir y Google Classroom nos sentimos muy orgullosos que también hemos ayudado a muchas organizaciones educativas a que la educación no se detuviera y hoy muchas empresas están usando Google Classroom para capacitar a sus colaboradores. Entonces, aquí en el mundo de la colaboración hay mucho para aprender pero estamos contentos que hay una tecnología robusta y que cada día mejora en la que estamos apalancados. En el tema de clientes pues vimos que el tema de omnicanalidad, el tema e-commerce, vender, conectar con el cliente por cualquier lugar es un tema que está avanzando mucho. La plataforma de Salesforce ayuda en las diferentes etapas del ciclo de vida de los clientes a poder dar estas soluciones y sigue creciendo y mejorando esta tecnología. Una de las grandes valores de Salesforce es que ha sido reconocida varias veces como una de las empresas más innovadoras del mundo y su modelo vino a romper el tema del software as a service y en verdad no sé cómo le hacen pero van mucho más rápido que empresas más pequeñas que ellos. Incluso partners, son empresas de miles de personas y cada vez están trayendo nuevas cosas a la mesa y hay mucho que aprender en esa cultura que está apalancada mucho en el producto en que es point and click en que hay constantes actualizaciones. Y bueno, en Salesforce al hablar de retos de negocios y clientes hay una alta especialización en industrias y tenemos la fortuna de trabajar con industrias de distintos países varias de Perú supermercados peruanos sin retail todos que también están en Perú y muchas otras. El tercer tema datos oye, cómo se resuelven los grandes retos de las empresas con el tema de la data. Nos toca ver en la región que todo mundo quiere ya hablar de inteligencia artificial, machine learning, modelos predictivos y hacia allá hay que apuntar pero en las empresas muchas veces hay que vivir un proceso desde tengo los datos correctos están limpios puedo consultarlos desde distintas fuentes y empieza a hacer sentido de negocio para luego avanzar a modelos más sofisticados predictivos o de inteligencia artificial pero definitivamente hay que empezar y hay que ir aprendiendo en el tema de datos por ahí leí un artículo que el tema del COVID también era un problema de datos desde había búsquedas en Wuhan hace un año hasta empezó a llegar a las regiones de América Latina en qué países hay más contagios y ahora el rollout de vacunación y ahora las nuevas variantes entonces en definitiva el uso de los datos y las organizaciones que puedan hacerse más data driven y sacarle más provecho quitándole todo lo llamativo y el hype y el floro en Perú en México decimos el rollo de estoy haciendo cosas de datos sino en verdad ir a la realidad de analizar tomar decisiones de negocio bajar costos subir ventas con datos ahí hay una mina de oro y bueno tenemos un portafolio también muy muy completo en el tema de datos hemos ayudado en proyectos de data warehouse modernization o data lakes a muchas empresas en América Latina y pues quién mejor para procesar analizar grandes cantidades de datos que Google que es una de las grandes ventajas de esta y en el tema de infraestructura como decía el foundation de todo esto y que algo que hemos aprendido estos cuatro estudios colaboración clientes datos e infraestructura es que no van aislados sino cada empresa deberá de tener su estrategia alineado a sus prioridades de negocio y el tema de infraestructura pues tiene que ver con bajar costos tiene que ver con ser más ágil tiene que ver con aprovechar las ventajas de nube en desarrollo de nuevas aplicaciones DevOps etc entonces bueno ahí también nos apalancamos con una super infraestructura que tiene Google Cloud como les comentaba la nube que más crece y en proyectos pues desde la migración de aplicaciones la migración de aplicaciones críticas de SAP y mucho en este sentido de faster time to value poder operar la infraestructura de los clientes en un click poder detectar desviaciones a los consumos de nube y poder llevar de la mano a estas empresas a su camino a la nube que en mi opinión personal tarde o temprano toda empresa deberá tener su camino su estrategia de cloud bien definida para ser cloud first cloud only en tal fecha y bueno nos toca trabajar con muchas empresas en la región tenemos la fortuna de tras estos años que les platicaba de la historia pues ayudar a muchas empresas de distintas industrias y un segmento muy importante le llamamos digital natives que son empresas posiblemente como ustedes que tienen modelos de negocio apalancados en tecnología una fintech edtech proptech etcétera y ahí pues hace mucho fit con lo que hacemos en Certica porque también somos una startup también nos apalancamos mucho en estas tecnologías y pues lo que lo que hacemos es traer estas mejores prácticas y estas soluciones de google y Salesforce listas para que las puedan implementar rápido enfocado a resultados y que y que su negocio siga creciendo de la mano de las tecnologías cloud una gran fórmula de éxito es que poderle permitir a las empresas que se enfoquen en su negocio en vender en operar en hacer nuestros productos y nosotros encargarnos de llevarlos a la mejor estrategia de tecnologías cloud o incluso a operar parte de sus de su infraestructura y de sus aplicaciones con servicios servicios administrados que también tenemos entonces es uno de los de los segmentos que nos que nos genera mucho aprendizaje porque son empresas que van muy rápido a la par de nosotros y ahí este empresas como Mercado Libre como Clip como Kavak Location World en Ecuador y y varios otros que tenemos en Perú Digital Natives o que apalancan sus modelos de negocio en tecnología fluyen mucho estos proyectos de nube y esto que les platicaba de que tras la pandemia hicimos un replanteamiento y un enfoque a lo que en lo que somos mejores que es las tecnologías cloud de la mano de Google y Salesforce hoy estamos hoy estamos teniendo muy muy buenas historias con empresas también Digital Natives hoy en América Latina bueno estamos operando en estos países levantamos capital estamos buscando más más rondas de inversión por ahí leí un artículo la semana pasada que decía que cash is the commodity está habiendo mucho mucho dinero hacia América Latina creo que también ese sería un consejo es momento de ajustar mi plan 2025 por ponerle un horizonte y cómo voy a crecer 5 o 10 veces y y buscar este a esos inversionistas que que hoy están apostando mucho en la región y si mi empresa tiene este un claro modelo de negocio clientes contentos y tiene esa capacidad de implementar buena tecnología pues creo que ahí están están fluyendo las inversiones hacia empresas de de nuestra región hoy bueno este les paso este tuvimos déjame ver si se escucha uno y si no lo vemos Certica Cloud Week estamos haciendo cosas también padres en nuestro marketing aprovechando que 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 podemos conectar desde cualquier lugar tuvimos hace unas semanas la Certica Cloud Week uno de los eventos pues más especializados en tecnologías cloud en estos dos ecosistemas Google y Salesforce más de mil participantes si alguno de ustedes tiene interés en alguno de los temas pueden solicitar el line up de speakers y hay temas por industria por reto y ahí están los eventos grabados para que lo puedan consultar fueron ponencias muy buenas de mucho valor de casos de uso sin tanto floro oye cómo se resuelve en administrar dispositivos móviles cómo implemento una migración para bajar costos de nube cómo desarrollo un modelo de datos o un modelo de analítica de datos con la nube de Google ahí están Certica Cloud Week contáctenos y les podemos dar el line up de speakers y todo ese contenido muy valioso también bueno tuvimos ya la fortuna la semana pasada estuvimos en Andicom en Cartagena Colombia uno de los eventos de tecnología pues lleva muchos años en Cartagena en Colombia y pues ya volvimos a hacer un evento presencial fue un gusto saludar a muchos clientes exponer vamos a ver qué sigue con esta otra variante pero el volver a conectar con los clientes también es algo que nos da mucho gusto en Perú también tuvimos algunos eventos y está nuestro equipo físicamente ya teniendo sesiones con clientes y por otro lado algo de lo que nos sentimos muy orgullosos que le llamamos Certica Academy este año le han llamado The Great Resignation y seguramente ustedes lo están viviendo hay fugas de talentos gente que está cambiando de trabajo y todos estamos pues siendo afectados por esto empresas de otros países pueden contratar de América Latina les pagan en dólares no importa donde estés se está moviendo ese tema muy rápido pero pero en Certica desarrollamos el proyecto Certica Academy hace dos años llevamos cuatro generaciones que nos nos ayuda en nuestro modelo de negocio desarrollamos talento joven tenemos convenios con universidades en varias ciudades de México de Colombia principalmente ciudades que a lo mejor no están tan desarrolladas económicamente y los estudiantes salen muy contentos porque los subimos muy rápido a los ecosistemas de Google y Salesforce luego los contratamos o a lo mejor se van a trabajar a otra empresa pero es una forma también de contribuir a nuestras a nuestra sociedad dando empleabilidad gente que a lo mejor sin Certica Academy pues a lo mejor iba a ganar mucho menos y no iba a estar en uno de estos ecosistemas que están creciendo entonces también es algo que ha funcionado para nuestro negocio pero también para generar un impacto y hacer la diferencia entonces con esto con esto concluyo se puede mejorar las sociedades de una startup de tecnología como decíamos al principio definitivamente va a haber muchos retos pero si no está esto en el mindset de los fundadores de los directores va a ser imposible una startup es retador difícil complejo pero sin un propósito mayor en mi opinión imposible espero bueno verlos pronto en Perú estuve hace tres semanas tuvimos algunas sesiones de trabajo en Lima y también en Valle Sagrado hicimos ahí una planeación muy muy padre lugar increíble y pues bueno México y Perú compartimos muchas similitudes la cocina peruana espectacular la cocina mexicana también y creo que desde ahí desde nuestra historia compartimos mucha riqueza y pues un gusto estar en este evento felicidades a PromPerú un país espectacular que hay que visitar y también de la gente que trabaja con nosotros y de la gente que hemos conocido los clientes estoy convencido que están haciendo grandes cosas están innovando están experimentando nuevos modelos de negocio y creo que para los startups es el momento yo diría si tu startup no puede generar un crecimiento acelerado en los siguientes dos años cambia porque a lo mejor no era el startup o dedícate a otra cosa porque es la oportunidad para América Latina sobre todo desde mi opinión personal si estás buscando mejorar la sociedad con tu emprendimiento y si tienes ese propósito superior a ti no se trata de ti se trata del impacto que podemos generar a los demás muchas gracias Cindy muchas gracias Orlando muy interesante la información que has compartido con nosotros muchas gracias por eso por haber podido compartir la información de Cértica y bueno cómo han podido sobrellevar ciertas situaciones sobre todo en época de pandemia todavía tenemos unos minutitos para poder responder al menos unas cuantas preguntitas una de ellas es ¿cuáles consideran ustedes que son las principales barreras que han tenido que superar para poder lograr el éxito que tienen el día de hoy? gracias pues creo que un emprendimiento es un constante pensar en las oportunidades y ejecutar creo que esa es la fortaleza de un emprendimiento como muchas de las empresas que están aquí entonces yo diría que ese es el gran reto hacia dónde se está moviendo post pandemia las oportunidades y ejecuta rápido entonces diría que poder alinear el pensamiento hacia las oportunidades y ejecutar y aprender rápido como uno de los retos permanentes a hacer si es por ahí como tiburón a la sangre vete por ahí y si no rápido cambia para que no pierdas tu tiempo correcto siguiente pregunta sería ¿cuáles considera que son los principales cambios que debe realizar una empresa para implementar de manera exitosa el CRM que es tan importante al final bien muy buena pregunta pues mira ver al cliente desde su perspectiva punta a punta creo que es el gran cambio porque normalmente estamos organizados por silos entonces marketing ve cómo atraer pero ya cómo le vendí y cómo lo atendí no es mi problema ventas cómo vender servicio cómo atender entonces tener esa perspectiva punta a punta para poder definir la experiencia ideal que quiero y luego implementar la tecnología alineada a esa experiencia creo que ese es el gran cambio no verlo por silos sino por una experiencia punta a punta perfecto Orlando siguiente pregunta podría ser ¿en qué podría mejorar una empresa que invierta en una transformación digital? pues creo que al final es este como los negocios básicos vende vende caro y cobra barato o compra barato y vende a buen precio entonces al final creo que ese es un gran reto no perder de vista los objetivos de negocio ahora sí ya que sé lo que tengo que lograr vender retener venta cruzada etcétera alineo mi estrategia digital a eso pero muchos proyectos están desconectados de los objetivos de negocio leía por ahí un artículo muy bueno que decía que quien lidera un proyecto de tecnología debería tener el mismo objetivo que el director comercial si ese fuera el área y si los dos tuvieran el objetivo de subir las ventas los proyectos fluirían y se diseñarían mejor hoy están un poco desconectados el director de ventas si ese fuera el área del proyecto quiere vender y el de tecnología quiere implementar una herramienta y no siempre van ligados entonces reforzaría eso cualquier proyecto de digital y de implementación de una nueva tecnología tiene que tener un objetivo muy claro de negocio y a modo de reflexión Orlando ¿cuál crees que fue el proceso más retador que les tocó atravesar pre y bueno en esta casi post pandemia? creo que un un gran reto de las empresas es que tenemos que balancear la eficiencia con la salud organizacional o el tema humano tiene que estar balanceado no puede ser solo humano y no lograr resultados porque las empresas no son sostenibles y quiebran pero soy muy bueno con la gente pero tampoco puedo solo irme a la eficiencia y que la gente trabaje 20 horas porque al final tampoco es sostenible entonces creo que la pandemia se vino a reforzar este tema obviamente el tema humano estar cerca de la gente que somos personas tenemos familias tenemos sueños aspiraciones y la empresa debe de aportar positivamente a la vida de cada persona la pandemia lo vino a reforzar y exaltar pero tenemos que también ver los números ver las métricas para lograr ese ese balance y creo que hacia adelante las empresas que puedan tener eso muy bien equilibrado tengo una estrategia de negocio que me permite buenos márgenes que me permite buenos crecimientos y buenos indicadores y además la gente está súper contenta le encanta estar aquí porque se preocupan por mí son las empresas que van a trascender muy buena reflexión y bueno un gran consejo al final estamos en una era muy digitalizada cosa que es positivo pero también como tú bien dices no hay que olvidar la parte humana que es lo más importante al final en una empresa bueno esas fueron todas las preguntas muchísimas gracias Orlando por compartir tu experiencia nos sirve muchísimo y esperamos poder encontrarnos en alguna otra oportunidad no se desconecten vamos a regresar en unos minutos más con el panel de oportunidades de inversión de startups en negocios a cargo de Megan Stevenson gracias gracias